Bisi, ¿sales? Que no, que no, que no, que no salgo, Benigna. Que no salgo porque no me veo, que no salgo. A ver, ¿me vas a dejar que te dé mi opinión o no? No, que seguro que estoy hecha una defesión. Que no salgo, Benigna. Que no quiero hacer el ridículo ni siquiera delante de ti. Bisi, o sales o entro yo y te saco una fotografía que quede pa' la posteridad. Tú verás. Leñe, ya voy. Para de una, para de dos. Pero, ¿estás esprendida? Bueno, venga, ¿segura que no estoy hecha una amarracha? ¿Qué dices, mujer? ¿Qué dices? Ese vestido te queda que ni pintado. Y el pelo. Date la vuelta, date la vuelta. Ay, pero te hemos quitado más de diez años de encima. ¿Qué dices? Mírate, mírate. Ay, espera. Voy. ¿Verdad? Voy. Bueno, no me reconozco. Bueno, pero no está mal. Parezco la jurada. Y te falta el último toque. A ver. Ay, que no, que no, Benig, que no. Deja, deja. Ay, pero qué rico huele. Ven, mujer. Y ni te has muerto ni nada. Oye, es que esto... Pero ¿cómo puedo agradecértelo, hija? Pues muy fácil. Mañana te vienes a una reunión que voy a organizar con unos vecinos. ¿Eh? Y tú hablas con ellos sin bufarles. No, es que tú sabes que yo lo de alternar, enseguida se me va la lengua y suelto cualquier improperio, cualquier burrada, Benigna. No. Pero que no, que no, que no, que esa era la antigua bici. Pero tú ahora... Tú, tú ahora eres... Eres... Visitation. ¿Qué? La mujer que conquistó Anthony Mann y a medio Hollywood. Bueno, no te prometo nada, ¿eh? Pero lo voy a intentar. ¿Entonces puedo contar contigo? Se nos queda más remedio. Ay, ya verás qué buen rato vamos a pasar. Toma un poquito más, un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Aire, ahí, ahí, ahí.